Oye, déjame roncar toly porque esta es la pista más cano roba que yo creo que ha salido en este género. Demasiado. Ya hay toly, ya hay tolo con los superhéroes. La nena se me fue en over y este tema es pa' ella. Y la nena se vuelve con el dum-dum-dum, con una nota que no la coge ni a un dodo. Y la tengo que llevar de aquí porque el mundo se le fue. Le explotó el nozón, con un pal de pico, un pal de chú La nota le subió porque el brocal la calentó Sexo nada más es lo que pide, que el dueño del sistema sin verse la castigue Se me dio de mal, y como yo soy un bello jamás Me aproveché de que subí, la puse a cabecear Le di respiración boca a boca y sin que nadie lo viera Le di de vuelta a dos, ay, quítale, sigue, sigue Y no te pares, mamá, jugando con los superhéroes No te va a pasar nada, de cualquier enfermedad te vamos a curar Si a que yo quiera, te la vamos a bajar Llamando, llamando, piso 602 Llamando, llamando, piso 602 Llamando, llamando, piso 602 Llamando, llamando, piso 602 Llamando, 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 piso 602 Se desabrocha el pantalón, luego de un sapo Pum, que le dio y por la pena le subió Ahí fue que abrió los ojos y pa' la huella miró A la amiga se encontró con sendonodón Estaba envuelta, el mundo le daba vuelta Se sentía floja como si le faltan puertas Deja, se paró y se tiró rienda suelta Camina en la cuesta, pero tiene fiesta Mira las patas que al combo llegó Algo se me sentó y se me presentó Ya yo sabía que venía con un sendonodición Y por insulto es jodedor, me sentí ganador Y de momento no sé qué pasó Algo le explotó y se me desenfocó Ella pidó pa' para los ojos Y las rodillas pa' que oía Ya supongan Mao En el piso 512 Arriba en Carolina o allá abajo en Ponc Le gusta la banana amarilla doble doce Se pone faute y le dice roce a la opzi Si no traiga dale un poco de Rovitos Y estás latinando sin los Rollers ni en el Moiti Yo quiero darte Shovey Shovey Mami yo no soy Ponzi pero estoy en mi propio viaje como Roby Trasco, así que dime que lo vaso, la chica no habla caro, parece que está chompeando Porque la sigo llamando, llamando, subió pa'l piso, pero yo la cojo bajando Piso 602, ¿qué le pasa a esta? Piso 602, le explota el notonga, sale en el chocualet, me dice que se deja fuego y se manifiesta Pero yo la anoto en la lengua, ¿cuántas te metiste? Habla claro, mami, cuenta Tú eres loco, papi, esto es un bombón de menta Como endulzan esos bombones, quiero guayarte los maones Que quieren caigalones pa' derretir los contones contigo Má, má, toda la noche castigo, espero usarte duro en tu cama, es el objetivo, má Exploto en otro viso, esto ya me tiene el ciclo, morir el bocón porque tenemos un probador Loca con la fumajero, pala roño sin codón, tiene la maquina, el tiempo y la demonio en avión Piso 602 de la mañana, sigue pega a la ventana, que le dé con ganas, que nunca, nunca la deje sana Electrocuta y se disfruta cuando siente el calentón Es que le explotó el notonga, como el ciclo, don me vacío Donde ella sigue navegando en las estrellas, volando al que dice que se muere si la pared Que se enciente y se guíe cada vez que yo la paro No comparto, donde me muera don infarto Piso 602, hay que le baja esta Piso 602, le explotó el notonga, se le fue el labrón J. Albert es el dueño del sistema J. Kinn y Max, su superhéroe Nyang o Flow A China o ni nega, ya el sol y los nativos Demasiado Donde ella sigue navegando en las estrellas, volando a 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 las estrellas, Gracias.